Isaak Bichukono Pena Paten yao Kaino Baeta Hopo Beta Tayo. Kandkabita Pejanto Waba Esaú. Pon Matipin yao Barayno Heye. Owe. Hay, Ekan Kote. Perun Tsekain. Dajota unta pepobo Kaponde yao Bichibi kwa Intan Hechineja Duwey. Okul. Dajota unta Chachande. AdONE Industries. Amaddin Nyang circle. Dijita, Rebeca Piseuri, joventana, o Izaak Zipeva Pejanto ETAU. устоia de nuestrasование con ese ministerio. Si nuestrasijas se nos reunieron en earnes, los restaurantes se encuentran. Los 35 años seוק, los U.S. consistentes. hasta 1 o hasta 2 a 12 años sin clouds. Desde el momento, los pasados en la ciudad perdían. Yo, yo soy nuestro país y entonces somos todos los niños. Son los niños que se hacen juntos en la mujer. Los niños que venían a conocer las fotografías. Los niños que venían a ser desaparecidos. ¿Qué es la gente que está haciendo? Los niños que son los niños que viven y nos han convertido. Están los niños que no venían a ser desaparecidos. Las personas que venían a tener un niño. Todo el mundo, 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 todo el mundo. ¿Cuáles son las condiciones de los jóvenes? El mundo es la misma, y la gente es la misma, y la gente no es la misma. Esaú pia pequeña camisa tapitazi pón matapín, po camisa bota bomjuta yao barbo camisa hakó huma katatazi pón kuyapín. Barapujone hakó pena machu katatazi yao wishi katatazi kwa kabito perito y chakotabapún anayibi. Yao pena katatazi pón pehkáwa yúpa kheka yao wapánu kwa bayata bapuwan anapa. Acha. Kote bokan hii. Eta pwata xantom da? Aparajane saún pón matapín. Yao aykara nkwa bayata ne dipadame. Nkane nondaponde yao yekare yao haima peguito pón bayata bejuban. Yao wune ni agarapabre. Owe, eta bichim hua bichoyan duwey tabame? Hina na kom pón pekana batahinam. Bapu neyawena hua duwey naiyatabán. Nkane imhoyun kware yao kajayabinchinichanabara meeta tajantre saún. Aparajakob huum. Ijiatana maha e saúma haum. Mesta ourta hakante esaúma haum pa? Ahá, apre saúma. oye ni apare tahati kwa bayata pon bechubame duweñ ya wababkone gune kayabara pavinchin imoho yun kare jawa ni tutsubare papukone heye kwa pechanto ya bregwene peba aha barapo tukuzi tahanto pe tukuzi barahwa bea tukuzi wechotane kwa nakom beta huwekana barabu nakom ema kakatina peitaboko wetika jawa kanepanaye irata huwina kwa ubiname kwa triko hu jawa binomera barabu pinmoni hiwi kata nakuchina jawa dahita nakwan penta bokotota umenana nitabarata barabu itrobia kanamata hinaname hiiña ewecho hiwi jawa penta bokotota umenana nitabarata pomone abe kayabara pava huya abe yabara pabinji jawa moone kanepanaye kayabara pava huya kanepanaye tahnanji Ikey sabeshudai matinamaya Ichaak nahume weta huha akkoo buoni yawrapabati kwa nakkom tahnanha jawaan ahako paha huweena kuwa pohoni irisawufola pato huha jhajahita ba uczy tiki irisawufu taka ta perishaa pfihau huwaicheika paha takaya yaobarayi paha jeye No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yawanebebetame pochone guarapan ta huyubeya. Yawo icha nekatame papuaruwa. Yawo penabanawa. Yawo icha juntemiya aghibiya kawo patopiyan ta ha piyabota. Nekata papu kone pon pikanabat genayi. Bara tanakom tane. Bara po ibotwe kwa aparanakom piyabotazi. Dahita uha nekatame. Kweo kakatingi kaiwa. Kwa dahita diez kweo bihiwana.